En su última encuesta, el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica determinó que un 40.4% de los encuestados cree que el principal problema de los costarricenses en su cantón es el de infraestructura vial. A este le sigue el de las drogas con un 14,6%, el de abastecimiento de agua y alcantarillados con un 10,9% y el de desempleo con un 7,8%. Esta encuesta también midió la participación que podrían tener los ticos en las próximas elecciones municipales. Según el informe, un 77% de los ciudadanos entre 18 y 34 años estaría decidido a votar el próximo 7 de febrero. La medición también revela que a nivel general el 70.3% de los electores responden que tienen intención de votar en las elecciones municipales. Además, quienes se acercarían más a las urnas serían los hombres, ya que un 73,3% de los ticos dijo querer votar en los comicios municipales frente a un 67,8% de las mujeres. Y en términos de elecciones municipales hay muchos resultados, en general la gente le da importancia a las elecciones, aunque conoce un poco, por ejemplo, les cuesta identificar o desconocen los candidatos alcaldes. Mucha gente dice que va a ir a votar, que tienen intención de ir a votar. Eso no significa que efectivamente así va a ser el resultado de ese porcentaje que va a votar, pero un 70% dice que tiene intención de ir a votar y sobre todo está vinculado con ser joven, tener 18 a 34 años, el haber votado en las elecciones municipales de 2010 o no haber tenido dado para votar. Este informe de la CIEP también determinó que para un 54,8% de las personas encuestadas, las elecciones municipales son muy importantes, para un 22,9% son algo importantes y para un 13% son poco importantes. La encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica se realizó entre el 16 de noviembre y el 2 de diciembre del año anterior y se aplicó a 780 personas vía telefónica. Gracias.